¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado loco? Dios, ha salido un pedazo de remix que no me lo esperaba. Esto me dejó con la peluca gambada, eh. Esto sí que no me lo esperaba. Yo, AM Remix, en verdad AM es un temazo, eh. De Neo García, pero el remix con J Balvin y Bad Bunny, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¡Chío, loco! ¡Chío! No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, ¿no? Seguir la playlist del momento en Spotify, Coreano Locomix, con los últimos temas del momento. AM Remix está, claro. O sea, siempre está al día esta playlist, ¿no? Si ustedes escuchan música por Spotify y todavía no sigan esta playlist, no están al día. Eso lo saben, ¿no? Pero sí, ya somos casi 200.000 personas. Muchas gracias ahí por disfrutar de la playlist. Ok, ok, va. ¡Chos, loco! ¡Vamos! No, es Flow La Movie Presents, ¿no? Cuando Flow La Movie está detrás de un remix. Es que se viene un remix, ¿no? Del año, ¿no? ¡Chacho! Es verdad, antes de ir al video, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar Corepidemia Sinny. Ok, empecemos, empecemos, empecemos. Yo, esto es un temazo, es verdad. Tú eres la número uno, y como tú no hay dos. Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco, me ponerte en cuatro. Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos. Me llamo a las seis, pero en su momento te dejéis. Enciende los pecados, tú no quiero con el hotel. Te vas muy arriba. Y llegamos al motel, comenzamos a las nueve y terminamos a las diez. Hey, man, yo. Yo, loco. Es que entró J Balvin. Ya en sí es un temazo, pero entró J Balvin y Bad Bunny. Y yo, esto es otra cosa, loco, chacho, loco. Gracias, Flow LaMovie. Gracias, Neo García. Gracias, J Balvin y Bad Bunny por este gran remix, loco. Yo, loco. Qué bomba. Y es que me encanta la letra de esta canción, ¿eh? Espera, ¿está la letra por aquí? Ah, sí, ¿sabes? No sé si saben, ¿sabes? Pero fíjense la letra. ¿Sabes? Te dice, tú eres la número uno, ¿no? Como tú no hay dos. Ajá. Con la cama somos tres. ¿No? Después dice, estoy loco de ponerte en cuatro. No, estamos aprendiendo a contar, ¿no? Con Neo García. Pero a ti cinco jones. No, de cinco jones. No, estos son unos genios. Es que me encanta la letra esta. Me llama a las seis para fumar Gaze. Son siete los pecados que te quiero cometer. Tal, ¿no? Vean la letra. ¿Sabes? El hecho es que la letra está muy duro. ¿Sabes? Yo, en verdad, esto en sí es un temazo. Ok. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lo voy a volver a escuchar desde el principio. Yo, es que me encanta cómo empieza, loco. Es que me encanta. Es que me encanta cómo empieza, loco. Tú eres la número uno. Y como tú no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres. ¿Por qué no nos comemos? Hoy. Estoy loco de ponerte en cuatro. No, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos. Me llamo a las seis para fumarte traje Gaze. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8, ni llegamos al motel. Comenzamos la nueva y terminamos a las diez. M. Cuando la toco, ella de una se viene. Se viene. Cuando la toco, de una se viene. Solo me busca cuando te conviene. Dios, quita el mazo. M. Cuando la toco, yo de una se viene. Yo creo que esta combinación está muy dura. J. Mime. Te conviene. Viene. No voy a ir pa' que conmigo entrene. Nunca falta un palo en los week-ends. Baby, bien loco me tiene. Yo con mi pelo quiero que me la cene. A la una, a los dos, bajamos el estrés. Cuando la pose, cuando fue que la enamoré. A las cinco terminamos. Oye, J Balvin está rompiendo, tío. Chayo. Chayo. Qué duro. Qué duro. Espérate. Chayo. Dice. A ver qué decía. Dice. Cuando te conviene, viene. No va al gym pa' que conmigo entrene. ¿No? La muchacha no va al gym. No. Entrena con J Balvin. ¿Qué hará? ¿No? ¿Qué entrenamiento hará? ¿No? ¿Hará pesa? ¿No? ¿No? ¿Han mucho cardio? ¿No? No sé. Ok, vamos. Yo, pero hubo un palabreo que me encantó que tiró. Sí. A la una, los dos, bajamos el estrés. Cuando la puse en cuatro, fue que la enamoré. A las cinco terminamos y la dejé a las seis. ¿Sabes? Jugando con los números, ¿sabes? Dios, loco. ¿Saben qué? Lo voy a volver a escuchar otra vez. Es que me encanta este Rimi, loco. ¿Sabes? Discúlpenme, pero lo tengo que volver a escuchar. Antes de la parte de Viby. ¡Oyele! Rompió J Balvin. Le queda muy duro, ¿eh? La dejé a las seis. Yo te veo que no te volver a hablar con la de ocho. Las modelos, las modelos, hay clase, ¿eh? A la de ocho, a eso de los nueve. A ella le doy un diez por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo le llueve. Quieres que pa' mi cama me la lleve. A M. Cuando la toca ya de nacer. Se viene. Esto es para que no te conviene. Solo me busca cuando te conviene. A M. Oye, me gusta como combina las voces, ¿eh? Que yo, que duro. El vídeo está durísimo también. El vídeo tiene clase. Yeah, yeah, yeah. Baby, pon la alarma que por ti madruga. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novia de fan, si quieres, le envío un saludo. Pa' que no se cae. Tranquila, no lo ve. ¡Oh, qué duro! Que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje. Secule Artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que pa' ti trabajo de ocho o cinco años. ¡Dios, loco! ¡Dios, me encantaba la letra! Me encantaba la letra de este tema. ¡Dios, loco! Dice... No, eh... Yo, espérate. Dice... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la parte? Pon la alarma que por ti madruga. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Dice. No, eh... Que le vas a ayudar. Le vas a hacer otra cosa, seguro. Yo, pero... Pero yo... Hay una parte que me... Que me dejó con la peluca ambas. ¿Sabes? Eh... Sí, sí, sí. Dice... Tu novio es fan. ¿Sabes? Si quieres le envío un saludo. ¡Qué chulo, loco! ¡Qué chulo! Después dice... Ese culo es artista. Me avisa si quieres que lo maneje. ¿No? Ese culo... Y me... ¿Sabes? El culo tiene que estar tan duro, ¿no? Que el culo es un artista, ¿no? Ya. El culo ese, ¿no? Necesita manejador, ¿no? Pero sí. Vamos a... Voy a escuchar otra... Es que me... Yo me encanta este remix. Lo de la uni yo te ayudo. Traté de picharte, pero no se pudo. Tu novio es fan. Si quieres le envío un saludo. Pa' que no se quede. Eh, eh. Tranquila, no lo dejes. Eh, eh. Dile que tú y yo somos amigos. Y quiero que me aconseje. Ese culo el artista me avisa si quieres que lo maneje. Yo, es que cada uno le da un colorazo. Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo. Qué flow tiene. Qué flow tiene el conejo, ¿eh? Prendemos y el sol se me quita rápido. Pichea todo y vámonos pa' mí con ojo. Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, bebé, a ti no te dio que no. Salimos de noche y ya muereme. Cuando la toco yo de noche se viene. Estoy pa' darte lo que tú mal tenes. Se estrepa y dice que ella se hizo nana. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces a 300 por la Monse. Me da la vela y llevo antes de la 11. Pia, que me encanta la voz de mío también. Salimos a Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver. Pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo va a perder. Yo quiero volver a probar tu piel. Que se me conoce. M. Yo loco. No se olviden, ¿sabes? Que tengo una playlist ahí, ¿no? Una playlist nueva tenemos ahí. Que se llama Himno Urbano. ¿Eh? Y no se olviden de seguir ahí esta cuenta con Epidemia. Que estamos creando playlists muy duras. Pues en esta playlist, en esta playlist, ¿no? Están los himnos urbanos, ¿no? Y esta canción estará aquí también. Porque es un himno, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sigamos, sigamos. Yo qué duro. No se viene. Yo estoy pa' darte lo que tu muerte. Solo me busca cuando te conviene. ¡Eh, men! Cuando la toco yo de nacer. No se viene. Yo estoy pa' darte lo que tu muerte. Solo me busca cuando te conviene. Yo, qué... ¿Qué pasa? Yo, yo... Yo, yo... Yo, yo... Yo, yo loco... Yo, yo loco... Yo, ahora se puso difícil la cosa... De elegir el remix del año, ¿eh? Yo, porque yo creo que... Yo creo que este puede ser el remix del año, ¿eh? El flow la movie, ¿eh? Lo que lo... El flow la movie, lo que toca... Lo convierte en oro, ¿no? Yo, loco... Se pasa yo. Yo esto no me lo esperaba, loco. AM Remix, pero yo, loco... Esto sí que no me lo esperaba. Yo, loco... Qué feliz estoy yo. Me hicieron el fin de semana. De verdad, loco.